Con cuatro votos a uno, el Tribunal Electoral de Jalisco resolvió contabilizar y validar los votos que obtuvo el Partido Verde junto con el PRI en la coalición que formaron para las elecciones de julio en la votación para diputados locales, con lo que el Verde obtendrá el registro en Jalisco y podrá acceder a financiamiento público al obtener con esta resolución más del 3.5% de la votación en el Estado. El Tribunal Electoral de Jalisco